Reporte 100 En Santa Bárbara, California Estados Unidos Estudió Ingeniería Química en la Universidad de Sonora Es maestra en Ingeniería Química Por el Politécnico Nacional Tiene estudios de doctoral En materia condensada en la Universidad De París En fin Tiene una larga trayectoria Académica y De activismo, además de activismo Judith Anori, gracias por Tomar esta llamada, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buen día Juan Carlos, un gusto saludarle Y sobre todo un gusto Saludar al auditorio, le agradezco La oportunidad ¿Cuándo asumió la diputación? Este lunes pasado, el 12 El 13 de septiembre Este lunes 13 de septiembre En el Distrito 5, usted Ganó como diputada suplente Así es Por el Distrito 5 Federal Sí, sustituye a Wendy Briseño Zuluaga Y esto significa que ¿Asumirá la agenda de trabajo Que tenía Wendy Briseño? ¿O usted tendrá su propia agenda, Judith? Bueno, yo tengo una agenda Complementaria Sí A la agenda De Wendy Briseño Yo sigo interesada en los temas De género Pretendo estar en la Comisión de Igualdad Pero también tengo una agenda Con lo que más Conozco, con lo que he hecho Toda mi vida Y eso está relacionado Con la ciencia y tecnología Y también con el medio ambiente Cuestiones de cambio climático Cuestiones de tratamiento de agua Y bueno, todos esos temas están También cuestiones de energía Todos esos temas Que pueden tratar acá Son de importancia Pues para la representación A nivel nacional Y sobre todo En Sonora y al Distrito Temas que han sido complicados En este sexenio De López Obrador Judit Tanuri El tema de la ciencia El cierre de los fideicomisos Y de los apoyos para la ciencia El recorte del presupuesto A Conacyt Y ahorita que me habla De cambio climático La apuesta por las energías Que son contaminantes En petróleos mexicanos Y demás Y la situación de no apostarle A las energías renovables O sea, ¿va a remar Contracorriente, Judit? Bueno, eso sería Remar contracorriente De una narrativa Que se quiere imponer Que no es precisa Hay mucha información Que no es precisa Lo voy a decir así Pero realmente No ha habido No ha habido realmente Reducción de presupuestos En ciencia Ha habido un cambio En ciencia y tecnología Como lo comentaba En realidad ha habido Un cambio En la dirección De donde debe ir Esa investigación La idea Que se está poniendo Ahorita Es que El desarrollo De ciencia y tecnología Puesto que está Digamos Está Bueno Lo pagamos todos Los mexicanos Pues que sirva A los mexicanos Entonces están Haciendo programas Nacionales Estratégicos En agua En energía En desarrollo Social Uniendo la parte Humanística Con la parte Científico Tecnológica En realidad Lo que se busca Y es a donde nos estaban Llevando O nos están llevando A los investigadores Es a trabajar En que es lo que estamos Haciendo Repercuta en la gente Sirva para la gente Ahora nos piden Que sea Una Que vaya Y sirva A alguna comunidad Entonces en ese sentido La gente también Por ejemplo Nos piden Una parte Aún cuando sea Ciencia básica Por ejemplo Que haya algo Donde pueda ir A aterrizar Pero después En los proyectos Nacionales Estratégicos Nos piden Que una comunidad Esté de acuerdo Puede ser un municipio Puede Por ejemplo Pienso En las muy pequeñas Comunidades de Sonora Que algunas hay En mi municipio Que no tienen Energía eléctrica Y no les llega el agua Que tienen que llevar Pipas Por ejemplo Para que tengan agua Bueno Alguien podría Algún Equipo de científicos Podría Presentar un proyecto Y decir Pues Yo estoy Estudiando cuestiones De energía solar Bueno Pues voy Y veo Como Aparte De mi investigación Que puede ser De vanguardia Como yo tengo Ese conocimiento Con un equipo De estudiantes De posgrado Que además Y de licenciatura Por ejemplo Que además Muchos son becarios Que son pagados Por los mexicanos También Pongan un conjunto De Polso voltaico Pequeño Para esa Pequenísima comunidad Y ya van Y ya van A tener En este Eléctrica Y o Puedan tener Un pozo Bueno Eso ya Es otra Otra Otro presupuesto Etcétera Pero Pudieran También Asegurar Que tienen Agua potable Por ejemplo Que sea De buena calidad Hay formas En que Los científicos Los tecnólogos Pueden Tener Recursos Pero lo que pasa Es que ahora Ya no van En la dirección Que iban Con el neoliberalismo Hay un cambio Volteado Para que Benefique a la gente En términos De presupuesto Judit Pues un Un proyecto Que no tenga Presupuesto Pues un proyecto Muerto O un programa Que no tenga Presupuesto Es un programa Muerto Que difícilmente Va a poder Consolidarse Pero en términos Presupuestales Ya les llegó A ustedes Los diputados La propuesta De presupuesto De egresos Y presupuesto De ingresos La ley de ingresos Y el presupuesto De egresos De la federación Para 2022 Ahí como le va Ciencia y tecnología A ciencia y tecnología Si comparamos El presupuesto De este 2021 Con el 2022 Hay una mejor propuesta Hay un aumento Hay una mejor propuesta Si Viene un aumento Y antes No había Reporte Había nada más Otra dirección Y esa dirección Sigue Pero si viene Una mejor propuesta Si En términos Porcentuales Tiene el dato De cuánto más Le están invitando A ciencia y tecnología Para 2022 Desafortunadamente Ahorita no tengo Ese dato Pero lo voy a Se lo voy a tener Si Si viene Viene entonces Más presupuesto Para ciencia y tecnología El próximo año Ajá Y para educación Para educación Mira aquí me estoy Contando una nota Del economista A ver Dice Que hay un ajuste De 6.5% Más Con respecto A 2021 En la propuesta Para el anexo 12 Que es de ciencia Tecnología E innovación Sí Y para el ramo 38 Conacyt Que hay un presupuesto De 11.8% Más respecto A 2021 La propuesta De 33 mil 872 millones De pesos Que tuvo Bueno Hay un presupuesto Propuesto De 33 mil 872 millones Contra 30 30 30 mil 291 millones De De 2021 Así viene Así viene La propuesta Ajá Sí Entonces va a ser Usted Una diputada Que le entrará El tema De la ciencia Y la tecnología Ahorita me decía En el modelo Neoliberal Los recursos No se dirigían Adecuadamente A ciencia Y tecnología ¿Me puede poner Un ejemplo De cómo En el modelo Neoliberal Se utilizaban Los recursos Para ciencia Y tecnología Y cómo En el modelo 4T Se están Destinando Estos recursos Para ciencia Y tecnología Judit Sí Si recordamos Había Un Un Subsidio A empresas Transnacionales Normalmente Las empresas Aquí en México Es complicado Tener Digamos Empresas Que inviertan En tecnología En ciencia Y tecnología Sobre todo En ciencia Y bueno Estamos Como a Expensas Cualquier Empresa De la Tecnología Desarrollada En el Exterior Pero bueno En México Había desarrollo Tecnológico Sobre todo En la parte Que tiene que ver Con Petróleo Teníamos El IMT Muy bien Teníamos Eso fue De cayendo Al igual Que otras Instituciones Dejaron caer El IMT Nosotros Exportábamos Tecnología No como Otros Países Como Países Muy Fuertes En ciencia Y tecnología Pero teníamos Un desarrollo Pues eso Viene De la época De las Oracuárdenas De cuando La explotación Petrolera Y que hubo Un bloqueo A México Tuvimos Y de eso Venimos Muchos De los que Ahora somos Científicos Y técnicos Porque Gracias a ese Bloqueo El presidente Cárdenas Dijo Desarróyese Y hubo Muchos Bachilleratos Tecnológicos Y con El Instituto Politécnico Nacional Entonces Hubo Mucho Desarrollo Bueno El neoliberalismo Vino A bajar El desarrollo Pues del IMT Instituto Mexicano El petróleo El neoliberalismo Vino A darle Bajar Bajar Y el IMT Fue Que vino Abajo Y bueno En muchos Puntos Que fue Lo que Ocurrió Bueno Vino La globalización Las empresas Transnacionales Pues Estala La Esta idea De subsidiar Empresas Como Coca-Cola Como bueno Muchas empresas Que realmente No deberían Necesitar Es Ese dinero Que se iba A proyectos Normalmente De innovación Pero muchos No eran Realmente Era como No sé Algo así Como un desvío De fondos O en realidad No funcionaban No estaban bien El dinero Se iba a otras Manos Para decirlo Importamente Había proyectos Que se apoyaban No estaban bien Realizadas La normatividad Los equipos Se compraban En las empresas Era para que Se desarrollara Por un determinado Tiempo Pero esos Equipos Había empresas Que hasta Probablemente Los vendían No había Una buena Normatividad Y ese dinero Pues no tenía Por qué ir A las empresas Se pagaba gente Para que fueran A trabajar Empresas Por parte De conocí Por ejemplo Era una idea De que se pudieran Reintegrar A trabajar En las empresas Pero la empresa No tenía Desarrollo Científico Tecnológico En gran medida No estaba Funcionando Bien Y era mucho El dinero Que iba Quizá Era una idea De llegar Que México Hiciera mayor Desarrollo Tecnológico Pero el camino Creo que No funcionó Porque Como en todo Había Había muchos Intermediarios Y se iba Quedando por ahí Sí Y ahora Si un científico Tiene un proyecto Directamente Puede solicitar Recursos al gobierno Federal Y obtener El apoyo Para desarrollarlo Sí Es lo que le comentaba Hace un momento Sí Siempre hemos tenido Oportunidad En función De ciertas Características Y de evaluación Por pares Hemos tenido La oportunidad De tener proyectos Nada más Que había una gran cantidad De dinero Que se iba También a estos proyectos ¿No? Que yo creo Que con una buena Noticidad Y evitar Esos intermediarios Y esto que pasaba Por todos lados Podrían tener En ciertas empresas Yo diría Que debían de ser Mexicanas ¿No? Empresas mexicanas Y también En las pequeñas Empresas Debería haber Ese apoyo De la parte Científico Técnica Sí La idea Es que Ahora Siempre lo hemos tenido Pero ahora Está dirigido Además A Bueno En una buena medida A proyectos Nacionales Estratégicos A proyectos De grandes problemas El presupuesto En los últimos Dos años A causa De la pandemia Una buena parte Ha ido A cuestiones De salud Entonces Siguen existiendo Y no se han disminuido También es así Que en el último año Del sextenio pasado Hubo muchos proyectos Como No recuerdo el dato Pero hubo muchos proyectos Que habían sido aprobados Pero no había recursos En cuanto entró La Digamos En cuanto entró El gobierno federal A partir del Bueno Desde 2019 En el 2019 Dijeron Bueno Todos esos proyectos Que fueron aprobados Como son Como fueron aprobados Pero no se les dieron recursos Aquí van 500 millones O no recuerdo bien El dato ahorita Y fueron proyectos Que se aprobaron Que tuvieron Inmediatamente Recursos Una cuestión Que antes Sabíamos Que había un cambio De administración Y que nos debíamos Esperar como Un año y medio A veces hasta dos Para que empezaran Las convocatorias Para poder acceder A proyectos Sí Aquí le llega Una pregunta Juan Carlos Pregúntale a la doctora Si sabe la situación Que está ocurriendo En el PRODEP No han dado prórroga Por el cierre De la pandemia De las universidades Y están pidiendo A los maestros Que se devuelva El recurso De este 2020 Por no producir Ciencia Bueno En el caso De CONACYT Por ejemplo Y supondría yo Que debería ser El caso También en PRODEP En el caso De CONACYT Dio prórroga Para que se ejercieran Los recursos Debido precisamente A la pandemia Tengo compañeros Que tienen ProdEP Y eso se extendió Quienes lo solicitaron Les dieron Un año más Yo pienso Que debería ser El caso Del PRODEP Pero tienen Que solicitar Sí Muy bien Diputada federal Judit Tannori Gracias por tomar Esta entrevista Estaremos conversando De manera frecuente En este espacio Si usted nos lo permite Con mucho gusto Con mucho gusto Juan Carlos Y muchas gracias Por la oportunidad De dirigirme A la gente de Sonora En especial A la del 25 A quien agradezco Mucho el apoyo Que tuvieron Para la licenciada Buen de Diseño Y hacia mi persona Y pues decirles Que hay que continuar Con esta fuerza Que tenemos En el pueblo En la gente Y no solamente En elecciones Sino Que nos Digamos que Que Pidan a los gobiernos Lo que quiere la mayoría Y estén Constantemente pidiendo Para que se haga Lo que quiere la mayoría Porque quienes estamos Ahora de este lado Tenemos que estar Siempre en sintonía Con la población Y vamos a ir Hacia ser servidores Populares De servicio al pueblo Pero esto no cambia De un día para otro Quizá tampoco En tres años Ni en seis años Pero tenemos que irlo Trabajando desde ya Para que realmente Sea el pueblo La decisión De lo que quiere Muy bien Hasta pronto Es diputada federal Por Hermosillo Reporte 100